¿Cómo Matías se referió a Cielos Leones? Ay, no me siento, no tengo paciencia ya. Cállate la boca, ¿quieres? Cállate la boca. Nicola, yo soy justo contigo. Cállate la boca, a mí me respetas. Yo soy justo contigo, Nicola, y ayer, ayer me quedé yo callado. Bien loco tú. Y dejé de reclamar. ¿Qué pasa? Yo no tengo paciencia, Nicola. ¿Qué determina la producción? ¿Enspada es malcriado? Imagínate. Bueno, me avisan, ¿ya? Porque yo de verdad les voy a decir una cosa. Yo no voy a permitir que Nicola Porchela me hable así, así que yo me retiro de acá. Gracias. Yo no he querido faltar el respeto a nadie. Si he faltado el respeto, pido disculpas. Pero el respeto es para los dos equipos, no para uno. Se estuvo candente, ¿no? No, porque los dos tienen un carácter súper fuerte, definitivamente. Cállate la boca. No. No me calles, señor Choc, no me calles. Escuchen, ¿saben quién va a opinar sobre este tema? Ah, la que está opinando. La nueva conductora de espectáculos, Natalie Bertis, que está aquí con una... ¡No puedo ver, Natalie Bertis! ¡Hola! ¡Sí, va! ¡La lindita lo va a despertando! ¡Mua! ¡Me encanta la llorita Natalie! ¡Natalie Bertis! ¡Qué chévere! ¿Cómo está, chico, por favor? Escúchame, siéntate, porque ahora como con usted, felicitaciones. ¡Felicitaciones! ¡Mua, qué espectacular! ¡Aplausos, porque lo ha hecho súper bien, Natalie Bertis. Esperemos que se sigan de vacaciones, pues, para seguir reposando. Oye, pero aquí hay un serrucho del juego de ayer, justo el juego... Oye, sí, tengan cuidado, porque Natalie va a quedar con los serruchos de la competencia. Es buena, es buena con el serrucho. Sí, ayer nos salvamos con ese juego. Nos salvamos, pero te das cuenta que en esta discusión, Jaco está hablando y nadie presta atención, porque Nicola y la mamá... Nicola y Joana están, que se quieren matar uno entre los... Por eso, mi esposito, está basada. Pero ahora como conductora de espectáculos, ¿qué opinarías? ¿Cuál sería tu crítica así del tema que ha sucedido, que ha acontecido? A ver, espero que seas... Espero que seas imparcial, ¿eh? A ver, favor. Bueno, a mí me parece, como dice Sheila, que los dos tienen un carácter súper fuerte, pero es que se tienen que calmar, porque al final es un juego, es una competencia. Entonces, no se lo pueden tomar tan a pecho, chico, por favor. Joana, tú eres una mamá leona y sabemos el carácter que tienes, pero Nicola también es súper remente. El hombre no le puede decir nada. Bueno, ahora, según Jaco, yo soy la nueva Nicola Porchela, porque dice que no sé perder. No, de verdad, se pone bien picona, ¿no? Mira cómo le busca el micro a Joana. Lo que pasa es que nunca gana, y cuando gana le quita su punto. ¿Por qué pasa es que Peter tiene su favorita? Ya me di cuenta. ¿Quién? ¿Quién? Justo es nuestra invitada. Bueno, la invitada de hoy día. Uy, no. ¿No será la peque? No. La beliza, dice, la beliza, la otra, dice. Es la diosa, es la diosa. Lo que pasa es que Peter la quiere mucho y a mí nunca me valen los puntos. No, pero de verdad que has mejorado muchísimo, Natalia. Ay, gracias. No, de verdad que sí, me ha costado bastante. Es difícil, tú sabes que ya has sido mamá. Es difícil, de hecho, recuperar, sí, todavía cesareada. Pero bueno, ya no es una excusa porque ya pasaron cinco meses. Y estoy feliz porque estoy yendo al gimnasio, entrenando. Yaco ya me ha dicho cómo es que tengo que serruchar. Ay, ya. Serruchar nomás porque cuando lo saltan, lo han visto saltar. Ahí está, Natalia. Sí, ahí está, sí, ahí está, sí, ahí está, sí, ahí salta bien. Miren, ahí. A ver. ¿Qué? No, pero mamá, ¿sabes lo que sí Natalia Ibertis ha sorprendido? En un reto de baile que ha habido esta semana en Estudierras. Que no quería perder por nada del mundo. Por favor, vamos a ver la nota. ¿Qué pasa? Ahí está, Natalia, que lleva el avión, dice, ozalo. Estudierras y guerreras de vez en cuando dejan las rudas competencias para enfrentarse en una pista de baile. Los hombres empezaron el desafío moviendo las caderas al ritmo del rastastar. Claro. ¡Saregi, suelta, te oye! ¡Qué bárbaro! Ahí está, ahí está, ahí está. ¡Qué bárbaro! Se ha bajado, le quedan pelo de feria, ¿sabes? ¿Qué bárbaro? Rafael Cardoso. ¡Tu Brasil! Tanto la música colombiana. Eso, ahí, ahí. Recordemos que el que gana tira el dado automáticamente. Hoy día dos sentenciados, Johanna. Dos sentenciados. ¡Ay, qué churro, Rafael! ¡Pauche azúcar! ¡Eso es cuerpo! Rafael Cardoso resultó ganador. ¡Rafael, Rafael, Rafael, Rafael! ¡Rafael! Dadas en sexys vestuarios, las guerreras dejaron boquiabiertos a muchos, bailando este singular ritmo. ¡Qué paralizo! ¡Qué paralizo! Ahora viene un pasito. ¡Ay, Dios mío! Una mano en la rodilla y otra en la cadera. ¡Te asusta un movimiento! ¡Sí, sí, sí! ¡Ve, la izquierda! ¡Palo, florecido! ¡Para, ropa, silencio! ¡Eso es el chileo! ¡Ya lo bailas, sí! ¡Y seguimos bailando, mi gente! ¡Vamos, Nathalie! ¡Los pelos, los pelos, los pelos! ¡Epa! ¡Pues de verlas en escena, Anonymous decidió eliminar a dos guerreras y dejar que entre las cuatro finalistas se desfina a la ganadora. Ah, ok, ok. Me dice que está un poco complicada la situación. Va a pedir, por favor, que Nathalie y Andrea den un paso al costado. Las otras cuatro siguen en un desempate. Nathalie y Andrea, por favor, me ha dicho Anonymous. ¿Sabes qué, Anonymous? Sí, 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 Nathalie, dilo. Me tienes harta, harta me tienes, Anonymous. This in English, Nath. No, es que ¿sabes qué? Dime. La canción estaba horrible. Ponte otra canción, te juro que yo puedo bailar. ¡Ay, reino! Nathalie fue la mejor, ya, Nathalie fue la mejor. Pongo esta canción. Nathalie, esta canción no es para ti. No es para ti. El segundo round es allá atrás, Yako, llévala, llévala. Es allá atrás, es allá atrás. Oye. Allá hay el segundo round, Nathalie. Oye, 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 oye. Por allá es, por allá es. Oye, no, no, no. Nathalie, el segundo round es allá atrás. Anda, anda. Con Andrea, con Andrea. Perdón, perdón. All the single ladies. ¡Ele! All the single ladies. ¡Yako! ¡Yako! All the single ladies. ¡Yako! All the single ladies. La mucha canción. Up in the club, you just broke up, I'm doing my own little pain. I decided to do it. ¡Yako! ¡Adiota! ¡La Sala se hace! ¡Derribe! ¡Adiota! 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 ¡Ay, Sala! A ver, ¿tú quieres bailar, Nathalie? ¿Qué? ¡Ay, Juntos! Por lo menos, si es que no salgo a bailar, aunque sea aquí en el programa, Anónimo debería darme una oportunidad. Siempre que tengo que bailar en el bailectón, siempre me ponen la canción más aburrida del mundo. Entonces, obviamente, solo hay un paso que hacer. Anónimo me odia desde la primera temporada. Me mando a Melisa de todas maneras. Por ahí, por ahí con Melisa Diozha. ¡Adiota! ¡Ay, Semenea, 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 Semenea! ¡Opa! ¡La nera! Semenea, Semenea, la cadera, Semenea, Semenea, la cadera, Semenea, la cadera. Semenea, Semenea, la cadera. ¡Ay, cómo quisieran ser así las otras chicas! ¡Qué pena, me da! ¡Melissa Diosa! ¡Casaza, qué hace! ¡Terrible! ¡Cómo baila! ¡Oídalo, hoy no quisieron! ¡Nos quedamos de largo! ¡Y échale esa cabuí! ¡Y dice! ¡Escucha, qué linda! ¡Qué linda es Melissa Diosa! ¡Casaza, por el amor de Dios! ¡Un Cachaza! Muy bien. Anonymous acaba de decirme algo. La ganadora es... ¡Todas! ¡Un empate para todas! ¡Tira de helado, cobras! ¡Tira de helado, leonas! ¡Aguanta, aguanta, aguanta, aguanta! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Habéis a Cachaza, por favor! ¡Me puedo dar cuenta de Cachaza, por favor! ¡Chiquita, pero poderosa! ¡No, no, no! ¡Pero escucha, escucha! ¡Hemos venido acá! Y acá tú no puedes tirar a revancha, escúchame la realidad. ¡Ven, pará, pará! ¡Porque aquí! ¡No, si te vamos a entrar! ¡Aguanta! ¡Pierda los papeles! ¡Pierda los papeles! ¡Pierda los papeles! ¡Pierda, que ataca, que ataca, que ataca! ¡Ya, pero contigo, chiquita! ¡Segunda retadora, Nathalie Ortiz! ¡Segunda retadora tú, porque igual no hiciste nada también ese día! ¡Uy, no! ¡Pero tú también! ¡Mamá, chapejo! ¡Uy, no! ¡Pero tres pasos al menos, finete, Liz! ¡Oye, tú también! ¡A la voz de 3, 2, 1! ¡Suéltala! ¡No vas a sentir anónimos, a ver! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Como anónimos, no! ¡Sí, se menea, 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 se mene ¡Ah, ya perdió, ya perdió! ¡Sala, ahí tú! ¡Oh, Nathalie! ¡Bájate, bájate, bájate! ¡Ay, ay, ay! ¡Nathalie, dame acá! ¡Y hágate! ¡Eh! ¡Ay, ay, ay! Pues sí, gané un baile de tos. Lo siento, las cosas como son. Mi sueño cumplido. Las cosas como son. ¡Qué me cogería, qué me cogería! Ustedes la escogen a Nathalie porque dicen que es más bonita que yo, ¿no? Imagínense. No, no, no. Imagínate. Escúchame, no lo decimos. Es más bonita que tú. Imagínate. Imagínate. No, mamá, chav, tú también tienes lo tuyo, no te hagas. Ya, mamá, chav, cállate la boca. ¡Vamos! Pero, Choquita, esta semana la nenita ayer y Saga se convirtió en reportera. Pues, Choquita, ¿y sabes lo que averiguó? ¿Qué? ¿Qué tan celosos son los guerreros? Por Dios, no quiero ver mi parte. Vamos a verlo. Chico de estas en todas. Esta vez voy a mostrar una nota sobre los tips de los celos de los guerreros. Por ejemplo, no sé. Hola, ¿cómo estás? Chao también. Hola, chicas, ¿cómo están? Bueno, ¿saben qué? Esta nota la voy a cubrir yo porque, obviamente, ¿qué más puede ser? O sea, hablar de celos, yoga. Pero, bueno, vamos a preguntar a los guerreros cuáles son sus tips para darle celos a sus parejas. Vamos. Sebastián, ¿tú cómo haces para sacarle celos a Andrea? O sea, celos hacia tu pareja, ¿no? Yo no le saco celos. Yo me porto bien. Ay, ya, pues. Yo me porto bien. ¿Se porta bien? Sí, se porta súper bien. Y acuérdate, yo te digo. Se me saquea, no se vale. Tú, Andrea, tú dime. ¿Tú qué haces para sacarle celos? No, en la vida real, de verdad, jamás saco celos a una persona. Jamás. Ay, por favor. Yo creo que no es como que tú no quieres, no tienes esa intención. Pero, por ejemplo, Andrea, ¿por ahí qué suena? A mí me estresa celular, sí. Entonces, ¿con quién hablas? ¿Ah? A ver, a ver. Con Rafael, mi amor, con Rafael, con Nicola. Ah, sí, ¿no? Nicola, sí, sí. La típica, la típica. Yo también, ¿ah? Ya, pero yo voy a sacarle celos. Él es que me estresa, su celular me estresa. En cambio, el mío, para en silencio. Bueno, tú sí, ah, tú sí, ah. No, 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 digo este. Digo que, perdón, perdón, me fue el papel. Simplemente, si le quiero sacar celos, hago esta. Y camino así, ve, nada más. Con eso no vas a celos, da vergüenza. ¿Y Sheila? Se puso mal, se puso mal, la pobre. Y dije, bueno, te voy a reemplazar porque soy tu amiga. Soca, tenlo presente, graba bien, ¿eh? Pero bueno. ¿No hay serrucho? No, jamás. Ah, ok, ok. Quiero saber tú cómo sacas celos a tu pareja. Yo creo que a esas alturas ya, esas cosas ya pasan a ser cosas de niños. Ay, ¿por qué no dirás? Porque yo soy una persona muy madura, la verdad. Yo creo que cuando andamos medio peleados o cuando era más chico y veía que mi pareja estaba medio peleada conmigo y no me quería dar bola o qué sé yo, íbamos a una reunión, me abría y me ponía a conversar de repente con otra chica, si no, para que vea lo que podían perder. ¿Qué perder? A ver, ¿dónde, dónde? A ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? La graciosa, ¿eh? Sheila, regresa. No, no. Por ejemplo, aquí tenemos a Yasmín, China, ¿cómo estás? Feliz cumpleaños. Hola, ¿no? ¿Qué te puedo decir? La televisión es así, un día estás aquí, otro día no estás. Lo siento. Ay, ahora bueno, continuamos con el show. Una pregunta, Yasmín. ¿Tú cómo le sacas celos a tu pareja? Pucha. No hago nada, así nomás. No, ya fue chida. Si te pones una lencería, una chiquitita. De hecho, me pongo un buen escote y eso ya es suficiente. Tú con lo que usas hasta acá, se gusta acá el escote. Púdica. Emilia, por favor, permisito, estoy grabando. Gracias, don payaso. A Cereto. Sí. ¿Qué es? Oye, solamente... Ah, ya, payaso. Y ahora una pregunta, Cereto. Quiero saber cómo haces tú para sacarle celos a Yasmín. Sí, es imposible, ella es cero celosa. O tú teniendo pisadaso. Digo, perdón, me confundí. Entonces dime, ¿a ti qué te da celos? Bueno, a ver, ¿qué me daría celos? Estar con mi novia en la casa.